Volviendo a estar aquí en México, es la cuarta vez que estoy en México, veo muchas caras familiares y muchas también nuevas. El año 2019 ha sido un año francamente satisfactorio para nosotros, acuérdense, nosotros financiamos una herramienta en manos de nuestros colegas de ventas, estamos aquí para apoyar su venta. Hemos acabado el año financiando el 41% de todas las ventas de mis compañeros, aquí incluyo también a Jaime Cohen que nos da aquí de automóviles, con lo cual nuestra cartera a la fecha de 31 de dezembro de 2019 sobrepasa los 46.000 millones de pesos, un incremento de alrededor del 3%, o lo equivalente en unidades serían 65.000 unidades. El plan para el 2020 va a seguir parecido que para el 2019, yo creo que nosotros seguimos una estrategia, un mantra, que es simplificar procesos, estandarizarlos y después automatizar o digitalizarlos. En eso no somos diferentes a ninguna otra institución financiera del mundo, todo el mundo se está yendo por la simplificación, la estandarización de procesos y la digitalización en apoyo o en favor de nuestros clientes y por supuesto nuestros socios de negocio y también nuestros distribuidores. El año pasado nos gastamos en digitalización más de 30 millones de pesos y la cifra que nos vamos a gastar este año va a ser alrededor de lo mismo. También estamos muy satisfechos, nueve de cada, con el índice de satisfacción de nuestros clientes, nueve de cada diez clientes nuestros dicen estar satisfechos con el servicio que le prestamos y en cuanto a la red de distribuidores, en los últimos dos años hemos promediado un 87% de satisfacción que si lo comparo con otros países donde estamos presentes es francamente satisfactorio, aunque no nos vamos a quedar dormidos en nuestros labriles y vamos a intentar aumentar esa satisfacción todavía más. Gracias. 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 Gracias.